nos encomendamos a la santísima virgen e iniciamos el santo rosario por los esposos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dios mío me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido porque eres infinitamente bueno dame tu santa gracia para no ofenderte más amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados presérvanos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora maría madre y reina de la paz ruega por nosotros y reina en nuestro hogar preciosísima sangre de jesucristo purifica y santifica nuestro matrimonio y los del mundo entero sagrada familia de nazaret haz mi familia semejante a la tuya padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita eres de gracia el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén primer misterio doloroso la oración de nuestro señor jesucristo en el huerto cuánto sufriste por la humanidad jesús que te llevó a sudar copiosamente gotas de sangre por nosotros ten piedad por los matrimonios que estamos siendo azotados por satanás ve cómo se ha introducido en nuestros hogares aumentando el egoísmo y la soberbia incrementando descomunalmente el divorcio destrozando familias mira cómo nos engaña el enemigo te ofrecemos este santo misterio en reparación de todos estos grandes pecados que cometemos los esposos toca señor nuestros corazones y nuestros sentidos para que nos arrepintamos y nos volvamos a amar danos señor amor nuevo para que este amor lo pongamos a tu servicio y para tu santa gloria amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres de gracia el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como eran un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia maría madre y reina de la paz ruega por nosotros y reina en nuestro hogar preciosísima sangre de jesucristo purifica y santifica nuestro matrimonio y los del mundo entero sagrada familia de nazaret haz mi familia semejante a la tuya segundo misterio doloroso la flagelación de nuestro señor jesucristo oh padre como te descarnaron sin ninguna piedad no sólo desnudaron tu castísimo y purísimo cuerpo sino que fueron tan crueles esos azotes que te desnudaron hasta verse tu esqueleto dejando al descubierto parte de tus sagrados huesos en piernas brazos espalda y costillas de tal manera que se podían contar y aún así caminaste hasta el monte calvario cargando nuestras culpas en esa pesada cruz por este dolor infinito te pedimos señor que repares y purifiques cada pecado de lujuria infidelidad y adulterio de cuerpo mente o de corazón que los esposos sin piedad cometemos expulsa satanás del matrimonio que ya no mienta que no engañe que no diga ya no amas a tu esposo o a tu esposa mira cómo te trata si te enamoraste de otro o de otra eso es amor y el amor no puede ser pecado el enamoramiento no es amor el amor lo perdona todo todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor es entrega diaria el amor es una decisión no un sentimiento padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve gloria al padre gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como eran un principio es el fruto de tu vientre jesús santa maría bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como eran un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre y reina de la paz ruega por nosotros y reina en nuestro hogar preciosísima sangre de jesucristo purifica y santifica nuestro matrimonio y los del mundo entero sagrada familia de nazaret haz mi familia semejante a la tuya tercer misterio doloroso la coronación de espinas con cuánta crueldad penetró cada una de las espinas en tu santísima cabeza templo de la divina sabiduría padre amado repara por cada punzada inefable y dolorosísima cada mal pensamiento que satanás siembra entre los esposos para que entre ellos se maldiga y no se perdonen y se amen en reparación de todos los pleitos e insultos entre marido y mujer principalmente cuando lo hacemos delante de nuestros hijos ocasionando en ellos traumas y resentimientos contra la vida contra el matrimonio y contra dios que el señor nos llene de sabiduría para que nos aceptemos como somos y nos amemos en el amor de dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre y Reina de la Paz, ruega por nosotros y reina en nuestro hogar. Preciosísima sangre de Jesucristo, purifica y santifica nuestro matrimonio y los del mundo entero. Sagrada familia de Nazaret, haz mi familia semejante a la tuya. Cuarto misterio doloroso. Jesús, con la cruz a cuestas, al monte Calvario. Para seguir a Cristo en el matrimonio, hay que negarse a sí mismo, a nuestras pasiones y egoísmos. Cargar la cruz de cada día y avanzar estando unidos a él. De esta manera amaremos nuestra propia cruz, que es nuestro cónyuge, nuestro esposo. Señor, danos el don de amarnos tal como somos y agradecerte día a día el tenernos el uno al otro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Presérvanos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre y Reina de la Paz, ruega por nosotros y reina en nuestro hogar. Preciosísima sangre de Jesucristo, purifica y santifica nuestro matrimonio y los del mundo entero. Sagrada familia de Nazaret, haz mi familia semejante a la tuya. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que por el poder de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en su pasión y en su cruz, resucite a los matrimonios y los que viven separados se unan y se amen otra vez. Unes Señor a las familias en tu amor, en tu santa cruz, que las lágrimas y oraciones de los esposos abandonados den fruto en abundancia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén maría madre y reina de la paz ruega por nosotros y reina en nuestro hogar preciosísima sangre de jesucristo purifica y santifica nuestro matrimonio y los del mundo entero sagrada familia de nazaret haz mi familia semejante a la tuya oh soberano santuario sagrario del verbo eterno libra virgen del infierno a los que rezamos tu santo rosario emperatriz poderosa de los mortales consuelo ábrenos virgen el cielo con una muerte dichosa y danos pureza de alma ya que eres tan poderosa dios te salve maría santísima hija de dios padre virgen purísima antes del parto en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría santísima madre de dios hijo virgen purísima en el parto en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes llena eres de gracia llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima dios te salve maría santísima esposa de dios espíritu santo virgen purísima después del parto en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima templo trono y sagrario de la santísima trinidad virgen concebida sin la culpa del pecado original dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén de tus divinos ojos o maría venden nuestras felicidades míranos señora y no nos desampares señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros cristo oyenos cristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros santísima trinidad que eres un solo dios ten piedad de nosotros santa maría ruega por nosotros santa madre de dios ruega por nosotros santa virgen de las vírgenes ruega por nosotros madre de cristo ruega por nosotros madre de la divina gracia ruega por nosotros madre purísima ruega por nosotros madre castísima ruega por nosotros madre virgen ruega por nosotros madre sin corrupción ruega por nosotros madre inmaculada ruega por nosotros madre admirable ruega por nosotros madre del buen consejo ruega madre del matrimonio madre brega por nosotros madre del salvador ruega por nosotros virgen PRUDENTÍSIMA r constructed ruega por nosotros virgen venerable ruega por nosotros virgen laudable ruega por nosotros virgen poderosa ruega por nosotros virgen clemente ruega por nosotros virgen fiel ruega por nosotros espejo de justicia ruega por nosotros trono de la sabiduría ruega por nosotros causa de nuestra alegría ruega por nosotros vaso espiritual ruega por nosotros vaso digno de honor ruega por nosotros rosa mística ruega por nosotros torre de david ruega por nosotros torre de marfil ruega por nosotros casa de oro ruega por nosotros arca de la alianza ruega por nosotros puerta del cielo ruega por nosotros estrella de la mañana ruega por nosotros salud de los enfermos ruega por nosotros refugio de los pecadores ruega por nosotros consuelo de los afligidos ruega por nosotros auxilio de los cristianos ruega por nosotros reina de los ángeles ruega por nosotros reina de los patriarcas ruega por nosotros reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina elevada al cielo en cuerpo y alma ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de las familias ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad y misericordia de nosotros ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén te rogamos señor dios que nos concedas a nosotros tus siervos gozar de perpetua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada virgen maría seamos librados de las tristezas presentes y disfrutemos de la eterna alegría por cristo nuestro señor amén por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo te pedimos o maría de la fe santa al aumento la exaltación de la iglesia del papa el mejor acierto de la nación mexicana la unión y feliz gobierno que el gentil conozca a dios que el hereje vea sus hierros y todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio goce puerto en la vegante y de salud los enfermos que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que este santo ejercicio tenga aumento tan completo en toda la cristiandad que alcancemos por tu medio el ir a alabar a dios en tu compañía en el cielo amén dulce madre no te alejes tu vista de nuestras familias no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre cúbrenos con tu manto escóndenos en tu corazón inmaculado y haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén sagrados corazones unidos de jesús y de maría ustedes son uno al desear la salvación santidad y santificación de cada alma consagramos a ustedes nuestra familia y nuestro matrimonio buscamos su victoria en nuestros corazones y en el mundo reconocemos la perfección en su misericordia en el pasado la abundancia de su providencia en el futuro y la suprema soberanía de la divina voluntad del padre en el momento presente deseamos ser parte de ese momento presente con nuestro sí al amor santo y divino con la ayuda de su gracia queremos vivir esta consagración en cada momento futuro así estaremos unidos en su triunfo amados corazones unidos de jesús y de maría amén oración a la santa familia jesús maría y jose en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor a vosotros confiados nos dirigimos santa familia de nazaret hasta también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración auténticas escuelas del evangelio y pequeñas iglesias domésticas santa familia de nazaret que nunca más haya en las familias episodios de violencia de cerrazón y división que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado santa familia de nazaret que el sínodo de los obispos haga tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia de su belleza en el proyecto de dios jesús maría y jose escuchad acoged nuestra súplica amén virgen santísima de guadalupe expulsa a satanás de todas las familias de ciudad madero tampico altamira del estado de tamaulipas de todos los estados de la república de todo méxico y de nuestra familia arrebata las almas de las garras del enemigo las más confundidas por el demonio ellas son tuyas y te pertenecen amén corazón sacratísimo de jesús inflamado de amor por las almas bendice a todas las familias cristianas conceden los matrimonios que vivan inmersos en tu infinito amor átalos a tu corazón para que sean fieles en el cumplimiento de su deber de esposos y padres defensores de la vida que no busquen ser comprendidos sino comprender que no quieran ser amados sino amar que no se busquen a sí mismos sino a ti e iluminados por tu luz en sus hogares que formen a sus hijos en el amor a los valores evangélicos capaces de abrazar tu cruz sin regateos concédenos sacratísimo corazón de jesús que tu luz resplandezca en todos los hogares y que guiados por tu palabra den fruto de amor injertados a la vida y que abrazados en el fuego de tu caridad mueran al mundo para resucitar a la vida eterna como fruto de haber vivido practicando las buenas obras que maría inmaculada sea para todas las madres cristianas modelo de fe que fieles cumplidoras de la voluntad divina realicen con amor la dulce tarea de hacer presentes en el hogar la ternura de dios amén oración a maría acordaos o piadosísima virgen maría que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección implorando vuestro auxilio haya sido desamparado animado por esa confianza a vos acudo o madre virgen de las vírgenes y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante vos o madre de dios no desechéis mis humildes súplicas antes bien escuchadlas y acogedlas benignamente amén y que el amor y la paz de cristo y maría reinen en todos los matrimonios y en todas las familias del mundo entero para siempre amén ave maría purísima sin pecado concebida sagrado corazón de jesús en vos confío por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén